El espectáculo semanal con la lucha aquí, en Terrer y Gloria. Desde la villa y puerto de Tazacorte, duelo estelar de la Liga Cabinto y Sulares Par de la Palma, Tazacorte-Tamanca. El derbi del Valle de Aridane, en Tazacorte, liderado por los mutales Kevin Acosta y Kirian Pérez, frente al Tamanca, las manchas de Fernando Rodríguez y su cliente de destacado Sá. Cada domingo, Terrer y Gloria, aquí, en Televisión Canaria. ¡Gracias!